Tranquilo, estamos haciendo todo lo que había que hacer en términos de la propuesta. Creo que cada fuerza política ha tenido la oportunidad y no he visto una campaña agresiva en todo caso, particularmente acá en Jujuy, así que estamos muy contentos. Normalmente en las PASO vota menos gente, yo diría que la elección determinante es la de octubre. Pero bueno, por eso pedirle a la gente que vaya a votar, que es muy importante este resultado también, como una mirada de proyección para octubre. No solo por el costo, sino porque muchos consideran innecesario, pero bueno, es la legislación que tenemos y todas las fuerzas políticas nos tenemos que adecuar a eso. Hay que trabajar en eso, nosotros como ustedes saben también ya tenemos una ley, pero que tenía que ir en línea con la implementación nacional que se había parado. Así que bueno, es como un desafío que tenemos para el futuro próximo, el tema del voto electrónico también. Sin problemas, podría decir, con escasa participación las primeras horas, pero bueno, por eso. Convocar a toda la gente que vaya a votar, que participe, porque es muy importante de cara a octubre. Yo creo que podemos tener resultados más antes que en otras provincias, pero bueno, hay todo un sistema nacional ya implementado. Gracias.